Guardia Nocturna Tres amantes de lo ajeno fueron detenidos por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara la tarde de este sábado en calles de la Colonia San Juan de Dios. Dentro de su recorrido de vigilancia preventiva en el operativo Centro Histórico, oficiales fueron testigos de cómo un hombre le arrebataba el teléfono celular a otra persona y corría con su botín, por lo que de inmediato se le dio alcance y se detuvo al delincuente, logrando recuperar el teléfono celular que momentos antes habría sido robado en las confluencias de Álvaro Obregón y Cabañas, en la Colonia San Juan de Dios. Justo en el preciso instante en el que los uniformados se entrevistaban con el ahora detenido, quien se identificó como Jorge N. de 26 años de edad, fueron alertados de dos blancas palomitas que tripulaban una motocicleta y que acababan de cometer un atraco, por lo que se les indicó el alto y fueron interceptados al cruce de las calles Cabañas y Javier Mina. Tras la inspección, conforme a protocolo, se les localizó a Jorge N. de 29 años y Areli N. de 25, una cadena valuada en aproximadamente 6 mil pesos. Cabe señalar que la parte afectada identificó ante las autoridades a los dos amantes de lo ajeno, así como el artículo de joyería de su propiedad. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal, reportó Fernando Núñez. El Ministerio Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!